Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Roca Madrid Gallery y bienvenidos a esta nueva sesión de Arquitectura Música, Músicos Arquitectos, Espacio Público Aire Libre, una sesión organizada conjuntamente con Figuera Siting. Desde Roca creemos que hablar de arquitectura a través de la música y de música a través de la arquitectura es una forma muy especial de celebrar la llegada del ignocio de otoño. Y hoy contamos con un panel de expertos que han tenido o que tienen alguna relación con la arquitectura y con la música. Por eso no quiero dejar de agradecer la presencia de todos los expertos que nos acompañan esta tarde y también de Félix Arranz, que es cabeza pensante de la organización de este ciclo de sesiones y comisario de esta sesión también, como cada una de ellas, que han sido organizadas en Barcelona y en Madrid. Creo que en Madrid esta es la tercera ya, hablábamos antes. Así que, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Para Roca Madrid Galería en concreto es un placer ser sede de diálogo entre profesionales del sector y estamos muy contentos de llevar a cabo este tipo de colaboraciones con Figueras, aquí sentados a mi izquierda. Y por ello espero que disfrutéis de la sesión y os dejo con Alfonso Marían, que es responsable de Figueras en Madrid. Alfonso. Nada, simplemente, bueno, como ha comentado, soy el responsable de Madrid, de Figueras City. Figueras es una empresa, sobre todo, integradora en todos los sentidos, pero principalmente con sus empleados y con lo que es el equipo humano de trabajo. Yo nunca me he sentido en ningún momento de ninguna otra manera que alguien especial dentro del equipo. Y, bueno, radica todo lo más importante que ahora viene la relacional. Cuando hablamos de espacios abiertos hablamos, sobre todo, de mentes abiertas, ¿no?, de la posibilidad de que esa mente abierta nos haga hablar un idioma, un idioma que todo el mundo esté hablando, que es el idioma de la arquitectura. Cuando tú entras en Figueras te pueden enseñar de productos, te pueden enseñar de gestión, te pueden enseñar de todo lo que significa la butaca en sí, los sistemas de butaca, pero principalmente te van a enseñar una cosa que es lo que yo para mí he aprendido y lo tengo como un cuore importante, que es el hecho del lenguaje y el idioma de la arquitectura. Principalmente quería comentaros que somos una empresa muy especializada en la calidad y en el diseño. Todos los que nos conocéis sabéis que nuestros productos tienen una calidad que está muy por encima de la media, pero con una humildad enorme a la hora de los desarrollos de los proyectos y muy a mano a mano con los arquitectos, que es lo que queremos. Muchas gracias. Bueno, pues tengo voz. Gracias, Alfonso. A ver, estamos en un ciclo, efectivamente es la sexta sesión, en este Tomaidaca, entre esa ciudad continua que es Madrid y Barcelona. Bien, y hoy estamos en principio al aire libre. Es la sesión en la que abordamos en esta discusión de qué tiene que ver con la arquitectura de la música y con los arquitectos cuando son músicos o los músicos cuando son arquitectos, en todo este barullo. El tema hoy, lo que se plantea es qué ocurre cuando todo esto además se establece, es lo que llamamos el contexto, el lugar, es lo que llamaríamos espacio público o aire libre. Es decir, cuando la discusión en realidad tampoco es exactamente aparentemente lo que habitualmente se llama arquitectura o lo que la gente entiende por arquitectura, los que no están en la arquitectura, que es edificación. Estamos ahí en un territorio más vago en principio y aquí hay una palabra que estaría entonces en blanco que no se ve, que sería, digamos, incertidumbre. Hoy es el día de la incertidumbre, sobre todo cuando, y precisamente en espacio público o al aire libre, algo que se había previsto para la música es cualquier otra cosa menos para la música. O al revés, algo, una situación urbana, un espacio habitable que se había previsto para cualquier cosa menos para la música, resulta que la música se empeña en estar presente. Nos vamos a ir moviendo en ese territorio con dos ponencias de personas que se lo han trabajado duro en estas dos situaciones, el equipo de Cleto con Estudios PAC, con Silvia Navarro y con Paco Carrasco, y del equipo de Madrid-Río, pues Ginés Garrido, que un poco por todo el grupo también nos dará cuenta de esa situación. La sesión seguirá con una intervención de este lado, de los que ya cruzan el territorio y son simultáneamente músicos y arquitectos. Se se reconoce porque tienen más pelo, si lo miráis aquí delante, tiene así… Isabel, no, hoy no te toca, hoy no es músico, estos desde aquí sí, ¿no? Yo tengo que reconocer que también soy un músico, pero lo de pelo no me ha durado, se me acabó el asunto, ¿no? Bueno, son Pedro Pitarch, que es el nuestro investigador hoy. Pedro puede ser muchas cosas, lo que queráis, un arquitecto, un ejercicio, un profesor, incluso un músico, pero bueno, todo, ya sabes, el oficio es lo que haces cada día y hoy en día lo que haces más cada día tiene que ver con la investigación y con la profesión. Se va a situar en ese punto como investigador y ya veremos un poco a dónde nos lleva, ¿no? Y finalmente, Jaime Tellado, también conocido como Sky Gaze, ¿no? que nos contará como músico, que es arquitecto, como su comportamiento a la hora de construir ese tipo de material tan inhabitable, tan maravilloso que es la música, ¿no? Como tal. Esta es la sesión que tenemos prevista hoy. No os presento más las personas, estamos ya bien avanzados el 21, ya intuyo que todos habéis mirado por la red quién es cada cual y si no ya lo haréis, con lo cual esa parte no es en absoluto pienso. Entonces, ahí lo que sí que hacemos es empezar ya, que es la manera de arrancar. Así que, Cleto, Silvia, Paco, si venís, os dejo el… ¿Venís? Sí. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a Rock and Madrid Gallery por invitarnos a exponer este trabajo que hicimos. Empezamos a hacerlo en el año 2005 y luego la obra, pues, sobre el 2006 se ejecutó. Digamos, como origen de la redacción del proyecto, arranca en la petición, en la solicitud del concejal de entonces, de la Junta de San Blas, que quiere cambiar un auditorio que había, que estaba en muy mal estado, que había perdido un poco todas sus capacidades y que pertenecía, que estaba dentro de una parcela, bueno, una parcela dentro de un parque, de 5.000 metros, y claro, querían un auditorio al aire libre, pero que hubiese zonas cubiertas. Es decir, que no fuese solamente un escenario al aire libre donde la gente se pudiese mojar, sino que tuviese también cubierta. Entonces, para eso empezamos a proponer una serie de geometrías que nos hacían nosotros pensar en las figuras como de unos pétalos que luego, poco a poco, fuimos desarrollando y ya llegamos al contacto con Paco y Silvia, de estudio de SPAC, y lo desarrollamos. Entonces, les paso la palabra a ellos, luego seguiré yo con la fase de la construcción, para que nos cuenten un poco cómo se fue cambiando esa forma original y cómo fue generándose la forma, digamos, definitiva. Bueno, ahí podéis ver un poco lo que había en ese momento en el solar. Era un vallado circular en el que había un auditorio con una forma como de concha. Y bueno, como al ser una cosa al aire libre, pues si teníamos un poco esa idea de hacer algo orgánico, con los pétalos que comentaba, burbujas, esa era un poco la imagen que teníamos. Con esa idea, pues empezamos a generar algo que fuera una cobertura para luego los espectáculos, en el que hubiera una jerarquía de pétalos. En uno estaba el auditorio, que debajo tenía unas salas de ensayo, porque querían para ensayos de grupos, de rock y eso del barrio, y luego, pues, está claro que una cobertura de ese escenario, pero luego también había que cubrir el resto de espectadores, pero que no fuera algo demasiado pesado que les agobiaran. Con esas geometrías, que en un momento, bueno, tenéis que ver que esto era en el 2004, era una, vamos, ahora lo del 3D y todo eso estaba como muy interiorizado, todo es muy fácil, hay mucha técnica, pero en ese momento para nosotros era un poco complicado, todas las mallas en 3D, en AutoCAD, todo eso empezaba a arrancar. Entonces, perdonadnos un poco lo vasto que pueda parecer todo esto, pero es 20 años, hace 20 años. Bueno, Paco, continúe, si quieres. Sí, un poco por, me hace gracia recordar el momento en que se generó todo, y hablando con compañeros y con gente que disfruta el auditorio al aire libre, siempre tienes una pincelada, que yo creo que hay que darle un poco también de gracia de humor a la profesión, y más en estos momentos, el ver que la idea que nosotros teníamos y el nombre que le hemos dado al proyecto, me he ido a comprarlo a posta porque me parecía curioso, y es un poco ridículo, pero me gusta, porque nosotros le llamamos a la maqueta las Pringles, y es que la gente le llama las Pringles, o sea, lo que parece una figura absurda, lo que parece una figura completamente orgánica, está hecha con rectas, y es que nos hemos enterado que la gente le sigue llamando las Pringles, y nosotros en el estudio, nos daba, no, vergüenza, ¿no?, pero no nos parecía comercialmente ni arquitectónicamente llamarle algo Pringles, pero es que ha sido el nombre que le hemos dado al proyecto desde el momento que empezaron a surgir estas formas, que parecen orgánicas y no hay nada más lejos, bueno, empezamos a discutir si el orgánico tiene líneas rectas y demás, que entendemos que sí, pero que lo que vemos como curvo, con una forma de naturaleza, está compuesta por puras líneas rectas y por, bueno, lo conocéis todos, vamos a hablar de maestros que hemos visto todos y de superficies, incluso no tan maestros que lo siguen utilizando hoy en día, no vamos a poner nombres, valencianos, pero hicimos una maqueta a nivel 2004, hoy lo haríais con el Rhinos, con el Hander y con el Wander en un momento, pero bueno, en ese momento era la manera de cómo ver lo que estábamos intentando dibujar en papel, a mano y con los medios de ordenador, que ya trabajábamos con 3D, pero era algo inusual, lo que hoy en día es como ridículo ver estas maquetas, que al final es lo que funciona y como veis cómo trabaja, porque el ordenador y el BIM, todos sabemos que está muy bien, pero lo soportan todo incluso sin ser real. Esta maqueta la hicimos en el estudio con líneas rectas de papel, con pegotes de pegamento y celo, o sea, totalmente 3D actualizado, y es un parabolido hiperbólico, la gente… Para creernos de verdad que esa curva se podía hacer con rectas. Sí, porque en la geometría descriptiva todos lo dibujábamos y hacíamos sombras de un… Es un tejido lo que estáis planteando. Era ver cómo esa superficie que todos vemos curva, la veada orgánica… Pero quería contarte una cosa. ¿Sabes que se llega a esta solución? Pero antes, digamos, la imagen que nosotros teníamos de pétalos se genera con dos semielipses y con el ordenador… Perdón, dos semielipses ortogonales y tirando líneas entre las dos… Eso se hacía con el ordenador, esto lo admitía el AutoCAD. Y entonces salía una figura que dijimos, ¿qué es esto? No era un paraboloide, había que construirlo y entonces hubo que sobre eso trabajar y efectivamente ya te das cuenta que si eliges el paraboloide y luego seleccionas un óvalo de ese paraboloide, obtienes ya la figura que queríamos. De la imagen que se ha visto de las Pringles, nos empezó a preocupar el cómo apoyarlo sobre el terreno ya por tema de seguridad y porque el elemento patata no tocase el suelo y fue como en la maqueta anterior se veía que empezamos a plantear pies, soportes y sistemas de sujeción de un sistema constructivo que no es lo que trabajábamos ni lo que controlábamos y ya se contactó con una ingeniería especialista en estructuras de madera porque nos planteamos hacerlo de madera que hoy parece que es lo único con lo que se puede construir ya lo hicimos hace 20 años sin saber que era sostenible, resiliente y maderoso y lo hicimos porque nos asesoraron que se podía hacer una superficie de 40 metros, tenía la más grande La superficie, la más grande son 60, perdón El paraboloide más grande son 601 metros cuadrados, el más pequeño son 60 el más pequeño es el que alberga el bar, el grande es el que alberga el espacio del público con otros dos más, un poco más pequeños y hay uno más que alberga lo que es el escenario y en total son 1200 de paraboloides más, un poco más del escenario y los espacios que hay debajo Simplemente era lo que estábamos, si puede ser un poquito para atrás Lo que estábamos comentando era que la ingeniería que nos asesoró a nivel de construcción eran expertos en construcción de madera y la mayor tenía 14 centímetros de espesor en madera si no me equivoco y las menores eran 10, algo que en hormigón era mucho más ligero Entonces también se empezó a preocupar el sistema del empuje del viento ya no el empuje sino la absorción que lo levantase y que el elemento que habíamos generado no tocase el suelo Entonces se empezaron a ver intuiciones de pata, de elementos metálicos que no tocasen el suelo y que levantasen la idea, el germen del espacio que además es un auditorio pero nosotros nunca lo vimos como solo un auditorio pero lo veíamos como un espacio para infinidad de actuaciones, de actos y de momentos que pasen en tu hogar Nos preocupaba una cosa que al ser un auditorio al aire libre que no iba a estar vigilado pues que la gente no se subiera arriba a las cubiertas y empezara a jugar por las cubiertas por eso de ahí surgieron esas patas para evitar ese vandalismo o ese riesgo de que alguien pudiera trepar por allí Y ahora Cleto os va a contar un poco cómo fue la construcción Bueno, siguiendo con las patas, las patas la verdad es que vimos unas imágenes de Pierluigi Nervi que nos gustaba mucho, él tenía una bóveda de hormigón espectacular y luego tenía unas patas que de alguna manera tenía en esta posición Entonces a nosotros nos gustaba la W, la doble W que salía porque arriostraba muy bien, era ligera, no se veía demasiado El paraboloide, la Pringle estaba un poco flotando También cumplía lo que dice Silvia, que ahí la gente no se subiría porque tenía más dificultad para llegar arriba y luego no servía muy bien porque con el cálculo se vio que había que realizar unos elementos unos elementos de refuerzo para, de estos elementos de refuerzo pasar, digamos, la carga al terreno mediante las W y luego las super zapatas que había que crear abajo no sólo para la carga de nieve o lo que fuese sino la succión del viento que era la solicitación más importante Entonces, ¿cómo construimos el paraboloide? Como hacíamos la maqueta, o sea, poniendo las vigas perdón, unas cimbras que nos ayudaban a colocar las líneas, las directrices y sobre ellas ir poniendo todas las roscas que en el caso del paraboloide más grande eran seis roscas ortogonalmente unas a otras de manera que se iba formando milagrosamente la superficie del paraboloide que nosotros cuando empezamos a ver que aquello realmente funcionaba y se convirtió en una cubierta bueno, son estas las fotografías, nos quedamos un poco pasmados decíamos, esto es lo que hemos soñado, ¿no? Entonces aquí vemos las grandes directrices que luego sobre estas claro, todas estas tablas que son de 140 milímetros por treinta y tantos vienen, son un pino bueno, fue una empresa gallega, yo soy gallego y me siento muy orgulloso de los gallegos que han hecho esto entonces todas estas todas estas digamos capas de madera que se van solo apando y poniendo van por un lado encoladas con una cola especial ¿tenemos tiempo? una cola especial de poliuretano y además van con unos pernios que van digamos enroscando y apretando para que aquello quede sólido y se forman con una losa de madera entonces los pernios también que van en cada uno de los casetones se van poniendo a distintos lados para que de alguna manera no coincidan y vayan de alguna manera todos atravesando el total de las maderas bien bueno esto es el edificio terminado había alguna cosa más de eso que era contar los elementos de sujeción y la acústica la acústica claro contactamos con con Vicente Mestre que que bueno que es un especialista y entonces nos comentó que esta figura para ser al aire libre acústicamente funciona muy bien dice oye eso funciona dijimos hombre el aire libre ya sabes que tiene muchas dificultades no eso funciona que ocurre que hay que absorber un poco si no rebota demasiado y no es necesario o sea lo tenemos que evitar entonces en la bueno al final ya contaremos como es el acabado que es una es una lámina de SICA de la patente esa SICA que funciona muy bien que hace un poco también las líneas como si fuesen rastreles para expulsar el agua y no se quede el agua encima y entonces había que poner una manta de un material fonoabsorbente y además había que hacer porque se probó y no era no solo eso sino que hubo que hacer unas perforaciones en las las roscas de madera que quedaban al final o sea de las seis roscas dos son para hacer el tablero final y en la en la tercera es la que se hacen esas perforaciones y luego se vea alguna fotografía y entonces con eso ya se consiguió una acústica más cercana a la perfección entonces aquí aquí no sé si se ven no se ven pero bueno veis un poco el elemento que es más oscuro que es el material fonoabsorbente que es una manta que se ponía y luego y luego las perforaciones estos elementos eran muy importantes porque eran los que garantizaban la solidez de todo el conjunto o sea que se maciza en todo el perímetro de madera y además hay que crear unos elementos que luego transmitan esa carga a los a las dobles sub dobles que eran también los perfiles circulares de me parece que eran veinti doscientos setenta milímetros de me parece quince de grosor bueno al final cuando iba terminándose este proyecto nos íbamos ya convenciendo de que esto iba a quedar más o menos bien hubo una prueba que nos que ahí se nos encojó un poco el corazón porque es el momento en que quitas la cimbra y dices a ver qué pasa y entonces de cálculo había previsto un descenso entonces cuando se quitó la cimbra descendió menos de lo que estaba previsto con lo cual dijimos bueno ya nos quedamos tranquilos luego ha pasado filomena luego han pasado varios vendavales y el viento lo que era lo que nos preocupaba pues lo ha aguantado muy bien y la nieve también y qué más bueno ahí veis un poco las proporciones claro en la gran en la gran el gran paraboloide de aquí a aquí son 34 metros que es una longitud bastante considerable y en los otros son menos y qué más tenemos bueno aquí veis el escenario que también hay un foso de manera que nos permite iluminar el escenario y no y tenemos una luz perimetral que de alguna manera se puede utilizar como recurso expresivo pero en las diferentes las diferentes representaciones se ve ahí un poco y por otro lado una última cosa que mucha gente dice oye pues no conozco ese auditorio y dices anda pues se ve bastante no se ve demasiado cuando los árboles del bosque del bosque perdón de todo el jardín que hay alrededor pues están cubiertos de hojas pasa bastante desapercibido que era un poco la idea nuestra de un claro en el bosque donde esté algo ahí muy discretamente colocado tenemos unas imágenes que eso cuéntalo tú Silvia bueno lo que ya para terminar esto es un poco cómo se vive el auditorio o sea qué tipo de experiencias se han hecho y tienen las de auditorio la verdad es que hemos buscado en en google un poco a ver qué opinaba la gente aparte de lo que ya nos habían transmitido y todo eso y bueno la verdad es que las críticas son buenas o sea la gente dice que va a ir a los conciertos que se escucha bien que les gusta y que sobre todo que la gente del barrio pues que disfruta mucho de todo los ponen como un edificio moderno un edificio tal que está poco explotado porque sí que es verdad que bueno aparte de conciertos hay ciclos de jazz que se hacen todos los años también se usa como cine de verano o sea como veis pues tiene aparte otros usos y se ha convertido un poco en uno de los símbolos de Canillas del barrio San Blas con lo cual pues bueno estos son una serie de comentarios que hemos pegado aquí para que le veáis un poco pues que la gente lo ha cogido bastante bien y que cuando haces una cosa con cariño y moderna pues tiene buena aceptación se ha convertido también en una especie de símbolo porque de hecho luego lo ves que ha habido carreras carreras de allí y festivales y lo cogen un poco como símbolo esta geometría pues de nuestras Pringles soñadas que luego se ha ido adoptando por el barrio y una última cosita puedes volver a la página anterior yo no sé si aquí hay colga otra más yo no sé si aquí porque claro cuando terminamos cuando terminamos todo el conjunto hubo se estrenó con una actuación yo creo que se estrenó con una actuación actuarán grupos y tal y claro la gente de sonido nos dijeron oye que aquí hay que poner algo donde sujetar todos los bafles y tuvimos que crear esta estructura que en fin con estos elementos electrificados que luego hemos descubierto que jamás han colgado nada ahí y entonces digo pues para eso nos lo hubiésemos ahorrado pero bueno los proyectos en general acaban así de esa manera no sé si hay algo más que decir por mi parte muchas gracias bueno ya veis que es un proyecto alimentado por la incertidumbre de hecho de principio a fin yo os iba a proponer las Pringles estas las podemos socializar porque a lo mejor los tomas las vamos pasando la gente tiene toma y os las liquidáis esto me recuerda un acto que hizo Elías Torres un arquitecto de Ibiza sabéis la catedral de Mallorca que intervinieron durante un tiempo Gaudí y Yuyol pero el obispo se enfadó mucho con ellos y los echó a los dos se ve que eran un poquito gamberros que pintarrajeaban las paredes y tal y entonces una de las operaciones que hicieron fue lo que llaman ahí el tornaboz del púlpito del cura entonces esto cuando años después cuando se plantearon también ciertas intervenciones en la catedral quisieron restablecer el tornaboz y un segundo obispo hecho también a los que estaban en ese momento responsables porque no le gustaba el tornaboz simplemente hicieron la maqueta con por expand y entonces hubo un acto público parecido a esta comunión de Pringles que estáis haciendo en la que Elias Torres iba repartiendo trozos del tornaboz a todos los asistentes en aquella situación es una cosa es bonito esto de compartir no todos compartir share en la red también las Pringles y los tornaboces aquí hay alguien que dice que hay que limpiar sí, sí está muy bien Silvia la gente se queja de que se queja con gusto espera espera es que a mí todo lo que se ha criticado a políticos me gusta mucho en el concejal de distrito cuando se inauguró le pusieron el micro como le gusta más que una alcachofa lo primero que dijo fue que el proyecto era suyo y que él se había basado en la arquitectura de Frank Gehry es un concejal puede decir lo que quiera bueno, pero la gente salió en la prensa en el ABC y la gente lo aplaudiría bueno, pues oye pues te va a interesar una cosa que ha hecho Luis Úrculo, Rafa hace poco la ha colgado en la red que es en el Gagenheim de Bilbao ir preguntando a la gente Frank Gehry así a ver si le suena o si resuena y prácticamente todo el mundo dice ¿quién es? no, no saben está bien, ¿no? esa parte sí, sí pero bueno bien, decíamos incertidumbre esa situación y también dicen que los servicios están muy bien esto es interesante seguro que sale en la conversación hay servicios ¿no? que hay dotación hablábamos de esa incertidumbre de claro esto que pasa y más especialmente en esta especie de cabañas o situaciones que se organizan efectivamente en el espacio público en el aire libre y que su uso bueno puede derivar en cualquiera de los acontecimientos que puedas o no imaginar supongo que luego saldrá alguna aneota más sobre lo que no se había imaginado pero bueno nos vamos al río como la canción de Mirel Ríos con Santa Lucía y con Ginés Garrido que nos vas a poner al día de la incertidumbre en Madrid Río toma bueno bueno primero muchas gracias Félix por la invitación y por y a Gina Figueras y a Roca Gallery y la verdad es que la verdad es que me ha costado bastante averiguar qué es lo que nosotros podríamos tener en relación con la música ¿no? es decir que nosotros como sabéis bueno pues empezamos a trabajar en el año 2005 cuando ganamos el concurso de Madrid Río ¿no? y la verdad es que la incertidumbre sí que era en ese sentido gigantesca ¿no? y me ha costado digamos incorporarlo porque es cierto que yo creo que en ningún momento pensamos que bueno pues que la música era un asunto más o menos relevante y que pudiera digamos ocurrir de alguna manera en el río ¿no? en realidad como sabéis nosotros empezamos el proyecto pensando en el río es decir no en las personas no en la ciudad sino que yo creo que el planteamiento fue completamente al revés por eso en ese sentido digamos la música quedaba como fuera completamente de nuestra paleta ¿no? es decir entendíamos que el proyecto tenía que hacerse pensando en una visión geográfica ¿no? esto es el río Manzanares que seguramente esta imagen pues la habéis visto muchas veces y que el trocito que en el que el río Manzanares es linda con Madrid con la M30 pues era necesario para entenderlo era necesario resolver digamos entender el conjunto ¿no? y que cuáles son los paisajes y las ecologías que de alguna manera están en este en este mapa y que podían introducirse en cierto modo en el trocito en el que se suponía que era la donde había que digamos responder a la pregunta ¿no? también bueno pues digamos estas imágenes que seguramente os conocéis o son muy familiares con vosotros pues tienen que ver con el modo en el que nosotros nos enfrentamos al proyecto quiere decir que en realidad estoy aquí contando una cosa que no tiene nada que ver es decir nosotros teníamos un planteamiento en el que este asunto de la música pues quedaba completamente fuera ¿no? bueno pues estos son los paisajes ¿no? la Sierra de Guadarrama los paisajes del noroeste de Madrid del Monte del Pardo del pie de monte de Guadarrama de la Casa de Campo etcétera etcétera y las lagunas y los planos digamos de la desembocadura del río Manzanares en el Jarama ¿no? entonces claro han ocurrido algunas cosas porque esto se inició en el año 2005 o sea hace 20 años más o 18 ¿no? terminamos en el año 2011 y desde el año 2011 hasta el año 2023 pues han pasado 12 años y entonces han pasado algunas cosas que sí que tienen empiezan a tener alguna relación con la música ¿no? estos son los diagramas que nosotros utilizamos para contar bueno pues que este trocito de la M30 que de alguna manera estaba asfixiando el río pues debía de convertirse en el corazón ¿no? de una operación desde nuestro punto de vista paisajística ¿no? y que pero sin embargo que se puede contar al revés es decir que realmente lo que ha ocurrido es que en Madrid Río se ha convertido en el corazón de un trozo importante de la ciudad independientemente de que eso pueda ser una cosa vinculada a los paisajes que están al noroeste o al sureste de Madrid es decir que casi se podría contar digamos esta sucesión de mapas que en realidad están digamos ideados para contar esta digamos continuidad ecológica para contar lo contrario para decir no lo que ha pasado es que ahora hay una diana digamos en el centro ¿no? y que ha colocado un trozo de Madrid que era siempre una trasera en una situación completamente central y eso ha desencadenado algunos acontecimientos musicales ¿no? bien por supuesto ha capturado también algunos acontecimientos culturales musicales de cierta de cierta relevancia ¿no? por otro lado hay una cosa que no podemos olvidar y que para nosotros es súper relevante y es que la operación de Madrid Río incluía y que esto es como una especie de milagro yo siempre pienso es una cosa que parece que no va a volver a ocurrir nunca ¿no? o incluía Matadero y las dos cosas se alimentan una de la otra es decir yo creo que para nosotros ahora mismo es imposible entender y para las personas que lo usan ¿no? es imposible entender de qué modo digamos toda la actividad y la intensidad que tiene que es bestial ¿no? que tiene Matadero alimenta el parque y viceversa es decir las dos cosas que se produjeron de manera completamente digamos separadas es decir Matadero pertenecía a la concejalía de cultura y sin embargo Madrid Río pertenecía a la concejalía de urbanismo es decir ya sabéis que los digamos las concejalías son departamentos estancos digamos como virreinatos en el que uno no se entiende casi con el otro es decir pero en este caso había dos personas que como ¿no? como Waxon y Crick ¿no? que descubrieron el ADN al mismo tiempo estando en dos lugares diferentes ¿no? pues esto es un poco lo mismo es decir había dos personas que estaban trabajando de alguna manera en pensar en un espacio público sin que tuvieran demasiada relación incluso compitiendo entre ellos pero que hicieron que pues que Matadero formara parte de Madrid Río y claro Matadero es un tanque ¿no? Matadero es un tanque y entonces esa condición central que ha adquirido Madrid Río pues de alguna manera también la ha adquirido Matadero y entonces claro podemos ver pues Carnaval de Madrid de este año ¿no? pues claro o sea ocurren muchas cosas en Matadero que han convertido pues en cierto modo Madrid Río también en un escenario en un lugar para la música ¿no? eso por un lado y por otro lado hablaba antes Félix de la incertidumbre nosotros pensamos desde el principio tampoco sabíamos bueno en realidad nadie lo sabía nosotros tampoco o sea no éramos capaces o sea de visualizar qué era lo que iba a pasar realmente en Madrid Río yo soy una cosa que puede parecer un poco marciana pero en el año 2005 todavía se estaba haciendo la obra de los túneles los túneles se terminaron en el 2007 y nosotros en el 2005 empezamos a trabajar y lo que teníamos delante y lo que tenían todos los ciudadanos madridinos era una especie de campo de batalla gigantesco en el que era muy difícil imaginar cuál sería el resultado final sobre el que nosotros íbamos a trabajar con lo cual nosotros estábamos trabajando con una enorme cantidad de incertidumbre formal funcional programática e incluso las personas que estaban en el ayuntamiento también pensaban que no sabían muy bien hasta dónde podría llegar aquello entonces siempre pensamos no tenemos que ser tenemos que hacer un proyecto digamos que pueda servir para cualquier cosa y porque lo pensábamos en cierto modo también para poder sobrevivir es decir hacer un esfuerzo por no diseñar nada para que aquello pueda cambiarse porque seguro que dentro de dos años descubriremos que los túneles son distintos y entonces hay que cambiarlo de otro modo es decir que había digamos como una estrategia digamos del arquitecto para ser capaz de llevar a buen puerto el proyecto de tratar de definir lo mínimo posible para poder digamos que fuera lo más flexible posible y se pudiera adaptar a las distintas circunstancias que tenían que ver con esa obra gigantesca de los túneles y por lo tanto nosotros no definimos casi ningún bueno luego hubo unas instalaciones deportivas pero digamos ningún uso es decir que en realidad nunca pensamos en que pudiera ocurrir nada luego pues han ocurrido cosas pues el día nacional de Colombia pues aquí hay una fiesta y hay algunos lugares en los que pasan cosas que tienen que ver con la música no muchos ese día llovió café sí por otro lado también como sabéis bueno el día del mundial ese día del mundial fue el día que nosotros nos pusimos la medalla claro diciendo bueno la selección española ha ganado el mundial y entonces esto se celebra en Madrid-Río y entonces no es musical pero pusieron música aquí había ruido por esa condición digamos como central pero sobre todo pensando en que cualquier cosa podía ocurrir desde la celebración del haber ganado el mundial o la fiesta nacional de Colombia digamos pensando en esa estrategia de que el proyecto no debía definir lo mínimo posible para sobrevivir porque no sabíamos a dónde iba a llegar y que yo creo que al final pues ha tenido bastante éxito por otro lado en estos meses o en estas semanas pensando en hoy he hablado con la jefa de mantenimiento del parque para preguntarle oye hay músicos ambulantes en Madrid-Río porque necesito dar una conferencia sobre música en Madrid-Río y no sé muy bien qué hacer y me dijo pues no no hay ninguno con lo cual también os invito a que os compréis una guitarra y que digamos y que la próxima vez que me invite Félix pues que podamos poner aquí algunas imágenes y que efectivamente esta incertidumbre se pueda transformar en cierto modo en algo real pero bueno ¿qué ha pasado? pues que pasan muchas cosas allí la gente pasea la gente pues se casa o hay bailes o sea que realmente efectivamente pasan muchas o se sencillamente pues toma el sol o se moja los pies o se baña o a charla con el de al lado o sencillamente pues descansa pero también he descubierto una cosa que está aquí y es que debajo de esto también lo sabéis todos de esta cosa como un poco idílica y un poco mentirosa creo yo porque todo aquí está construido digamos que teatral porque oculta algo que lo vais a ver ahora y que lo conocéis que me parece que es lo que realmente entronca verdaderamente con el asunto musical y es que debajo de esto está esto es decir esa especie de cosa bestial los túneles los coches 200.000 coches no sé cuántos miles de millones la ingeniería galobestia entonces me acordé de una cosa me acordé de una cosa y es que hace exactamente 40 años yo y otras personas supongo asistimos a una obra de la Fura del Sbaurs que se llamaba Actions en el mercado de abastos que ahora lo llamamos mercado de las frutas ¿no? un espectáculo que lo recuerdo como una cosa o sea brutal o sea una cosa a mí me impactó todavía lo recuerdo ¿no? me ha costado muchísimo encontrar un vídeo porque claro en el año 73 no había teléfonos móviles ¿no? pero me parecía que realmente lo más cercano a la música y a la potencia de Madrid Río es una vinculación que queda realmente oculta con lo que está debajo ¿no? como sabéis bueno algunos no habíais nacido o quizá muchos de vosotros ¿no? lo que hacían la Fura del Sbaurs además de otras barbaridades es que destrozaban en vivo ¿no? pues un coche con un hacha y entonces creo que esta cosa que tiene esa vinculación con lo que ocurre en los sótanos de Madrid Río me parecía que era la mejor manera de ponerlo esto encima de la mesa ¿no? ¿no? la Fura del Sbaurs la Fura del Sbaurs la Fura del Sbaurs este ejercicio práctico bueno esta es digamos mi aportación ¿no? es decir que Madrid Río tiene debajo unos monstruos ¿no? que son los coches que han pasado desapercibidos y que me parece que podemos digamos pensar en ellos y pensar en que a lo mejor lo que tenemos que hacer es demoler ese túnel ¿no? y sacar los coches de la ciudad y pensar en que las cosas deben hacerse de otro modo nada más gracias Yo creo que Ginés haces mucho más porque claro fijaros yo creo que todo este ciclo también tiene una motivación ¿no? que es quizá quitarnos de la cabeza que tenemos muy claro lo que es arquitectura y lo que es música y yo creo que intervenciones como las de hoy y irnos al aire libre a estos espacios de incertidumbre en los que hay otra palabra por ejemplo resiliencia cuando se usa para arquitectura ¿no? en relación al uso pero esta es más difícil yo creo que es más bonita incertidumbre ¿no? claro recordad arquitectura y música son palabras términos que cuando se definen son muy amplios en realidad no se definen juegan a lo contrario a no estar exactamente definidos lo que se nos ha contado es una situación en la que esas dos cuestiones están presentes ¿está presente la arquitectura? sí está presente la música pero en realidad no es un auditorio si tenía que ser lo que tenía que ver con la música y la música que estoy oyendo en realidad no es la que se oye en los auditorios o sea estamos como manejando los aparentemente mismos ingredientes pero una situación que se parece a la que hoy en día se empieza a discutir por ejemplo las escuelas de arquitectura en las que súbitamente empieza a no ser tan determinante discutir lo que antaño era el programa la distribución y esto está bien porque yo creo que está bien que socialmente se entienda que ni la arquitectura ni la música es distribución no es compartimentos estancos ¿no? que obedecen a un uso predeterminado como los tres movimientos de una sinfonía o de una sonata ¿no? que la cosa va por otro lado y que precisamente ese otro lado tiene que ver con su versatilidad curiosamente ¿no? de que manera cosas que se llaman arquitectura se usaban antaño como iglesias pero ahora son viviendas unifamiliares en realidad y lo que eran viviendas unifamiliares pasan a ser bares de moda y lo que eran bares de moda pasan a ser etcétera etcétera pero sobre todo cuando todo eso además se enreda con el espacio público en esa ciudad que es la que hoy ya por fortuna vivimos en las que ya no es calle y edificación ya no es no hay ruido si hay ruido sino que ya se permeabiliza los tejidos se confunden creo que es un día importante hoy en este ciclo y está muy bien que hayas presentado esta sintonía con el aparente ruido o la música como factor del asunto porque efectivamente es preguntar por esa incertidumbre por esa resiliencia que hoy aborda la arquitectura y seguramente como luego nos demostrará Jaime también la música ¿no? pero bueno para que los términos sean científicamente aceptables y no especulaciones como lo que estoy haciendo yo ahora mismo que mejor que contar con el criterio con la explicación de una persona formada en la investigación un investigador tenemos un investigador ahí ¿no? que es Pedro Pitarch decía antes que también es profe que es tal pero que viene como investigador y nos va a dar cuenta de momentos en los que él ha estudiado esa confluencia de algo que se podría llamar arquitectura pero que es informe y de algo que se podría llamar música pero que puede ser cualquier música se conjugan y pasan cosas ¿no? Pedro adelante Pedro sácanos de dudas Pedro Pitarch vale pues nada muchas gracias por la invitación esta tarde o esta noche ya ¿no? voy a compartir con vosotros un fragmento de una investigación que llevo ya como unos no sé unos 10 años o así realizando de forma más o menos intermitente y que trata como de en cierta forma de reivindicar la figura del evento como tipología urbana o como tipología metropolitana este esta investigación surge de una primera observación una observación casi periodística en torno a la posición de la disciplina arquitectónica a finales de los 90 y principios de los 2000 ¿no? en la que en ese momento la disciplina arquitectónica se encontraba absolutamente ensimismada y absolutamente volcada en sí misma y toda innovación que se realizaba dentro de esa disciplina arquitectónica se erradicaba en esfuerzos materiales o en esfuerzos formales o esfuerzos discursivos ¿no? sin embargo en ese momento la realidad era muy diferente ¿no? en la realidad al margen de los límites de la disciplina había nuevas situaciones socioculturales que se fugaban dentro de esas materializaciones y dentro de esas clasificaciones que consideraba la disciplina ¿no? voy a utilizar esta noche el caso de estudio del festival de Glastonbury como ejemplo de ese ese momento en el que surge esta nueva tipología del evento como formato urbano ¿no? dentro de nuestras ciudades el festival de Glastonbury que muchos de vosotros conoceréis perfectamente es un festival de música que tiene lugar en en Inglaterra cada año y que congrega a más de 175.000 asistentes a los que se le añaden todos los miembros de la organización y el staff en tan solo tres o cuatro días ¿no? tiene tiene un impacto verdaderamente territorial y tiene una infraestructura que surge en el año 70 por convocatoria de Michael Leavis que es su fundador que se inspiró en la edición del año anterior en el 69 del macroconcierto de Led Zeppelin dentro del festival de blues de Bach ¿no? en la primera edición del festival de Glastonbury que en aquel entonces todavía se denominó Pilton Polk Folk and Blues Festival congregó tan solo a mil personas que pagaban un ticket de tan solo un pound o una libra la asistencia ¿no? el festival fue creciendo y a lo largo de los años aumentando su cartel llevando artistas cada vez de una talla superior pasando por T-Rex a David Bowie y otros artistas y poco a poco fue creciendo en asistencia y en popularidad convirtiéndose en un hito de la de la sociedad juvenil británica pero realmente no es hasta mediados de los 90 cuando el festival de Glastonbury realmente se consolida como el principal referente en eventos culturales efímeros de carácter multitudinario mundial ¿no? el precio que veíamos antes del festival de Glastonbury ha ido incrementándose exponencialmente en estos 50 años ¿no? hasta realmente desde el momento ¿no? en el que se hizo la primera edición hasta llegar a unas situaciones en las últimas dos ediciones en los que los 175.000 tickets se venden en menos de media hora sin realmente siquiera anunciar el line-up ¿no? el cartel de los músicos o grupos asistentes ¿no? desde esa primera edición en la que realmente la planificación y el urbanismo era absolutamente informal el festival se ha ido consolidando a nivel territorial y en las ediciones en las últimas dos o tres ediciones el festival está supone una institución a carácter territorial a carácter metropolitano que está valorada en 82 millones de libras y cuyo presupuesto de ejecución material por edición es equiparable al de muchas arquitecturas consolidadas en nuestras ciudades ya que tiene un presupuesto entre los 20 o 30 millones de euros de libras anuales ¿no? por solo comparando la fotografía aérea a la misma escala del festival de Glastonbury con una imagen tan reconocible como es la de la ciudad de Nueva York en torno a la isla de Manhattan podemos ver realmente su relevancia territorial el festival de Glastonbury realmente representa un poco el ejemplo de estas nuevas tipologías en las que se ha en las que el urbanismo ha dejado de realmente de suceder como una situación en la que los límites de lo urbano y los límites de lo privado están perfectamente diferenciados y realmente este tipo de tipologías nos van enseñando que las actuaciones urbanas ya no solo dependen de la morfología y la definición espacial de un programa en el espacio sino realmente también de la construcción de experiencias que nos proponen un nuevo paradigma metropolitano eventos sociales como los festivales de música aquí en las dos últimas imágenes estamos viendo el festival de Burning Man en Nevada tienen como veíamos presupuestos equiparables al de tipologías arquitectónicas mucho más consolidadas en nuestras ciudades y además tienen un gran éxito de convocatoria ya no solo social y cultural sino también económica e incluso política mucho mayor que el de tipologías más consolidadas evidentemente los festivales de música son tan solo un ejemplo de otros tipos de acontecimientos y de eventos que surgen de manera efímera en esto que podemos llamar urbanismos pop-up como pueden ser la Gay Parade las Comic Cons las Gamer Cons o las Campus Parties que tan famosas eran a principios de los 2000 estas reuniones formalizan y materializan las líneas de fuga de los deseos de nuestras vidas cotidianas y realmente son las que son un ejemplo de cómo el evento performa en el espacio público como una nueva tipología urbana que ya no solo depende del planamiento y del diseño urbano sino más bien de la puesta en escena de una serie de programas y de la coordinación de los mismos evidentemente este tipo de eventos tienen unos antecedentes y toda una historiografía que voy a mencionar simplemente puntualmente desde las primeras pruebas que ya hacía Peter Cook de la Plug-in City o de la Instant City el trabajo del grupo Arquigram en los 60 es crucial para entender la relevancia del evento y el potencial del evento como el evento urbano estos proyectos como por ejemplo la Moment Village de Peter Cook materializaron ese cambio de espíritu de pertenencia de la modernidad hacia un espíritu mucho más efímero y que ya no dependía solo de la forma sino mucho más del management y de la coordinación o de la puesta en escena de una serie de protocolos todo este espíritu queda perfectamente resumida en la frase de Peter Cook con esa afirmación tan famosa de que la comida precocinada congelada es más importante que palacio y en este tipo de acontecimientos realmente lo es para poder entender un poco mejor la relevancia del acontecimiento o del evento como arquitectura y como urbanismo también tenemos que trazar un poco más anterior las trazas históricas hacia el pasado y realmente las convocatorias masivas en torno a un programa efímero no son nada nuevo solo que hasta finales del siglo XX estaban perfectamente acotadas en piezas arquitectónicas hasta estos momentos realmente cualquier tipo de programa musical tenía lugar en el interior de la tipología arquitectónica que se podía llamar teatro se podía llamar auditorio las ceremonias religiosas o trascendentales tenían lugar en el interior de una arquitectura que se podía llamar mezquita se podía llamar sinagoga se podía llamar templo se podía llamar iglesia y acontecimientos de ocio entretenimiento o deportivos tenían lugar en el estadio en el coliseo o cualquier tipo de sus variantes sin embargo en la ciudad contemporánea y especialmente a partir del surgir de la música pop en los 60 esta situación se ha invertido la relación entre arquitectura y programa se ha invertido totalmente de tal forma que ya no es el programa el que habita una arquitectura dándole una forma concreta sino realmente es la arquitectura la que habita el programa es decir es la arquitectura la que se articula y se coordina dentro de un acontecimiento que es el programa que es el que predomina mientras que la arquitectura es simplemente un usuario más de ese programa como nos avanzaba Bernard Schumi en los Manhattan Transcripts los festivales de música en este sentido nos aparecen aquí como un ejemplo claro de muchas arquitecturas reunidas en torno a un programa como decía antes no es realmente hasta los años 90 cuando se estabiliza esta tipología como tipología urbana pero realmente el primer festival de música más consolidado es el festival de Wustock que surge en los 60 que fue el heraldo un poco de este urbanismo emergente si Wustock era el heraldo de este urbanismo emergente realmente Glastonbury sería el laboratorio de su desarrollo si Wustock realmente fue un poco el prototipo Glastonbury se convierte y define la tipología Glastonbury y aquí realmente desdibuja los límites también de lo que podía ser privado o público como ahora veremos y se define desde un proceso de lo que podríamos llamar festivalización de lo urbano y festivalización de lo doméstico simultáneamente para un poco ir concluyendo con la presentación si realmente podemos entender estos eventos como arquitectura los podemos entender como urbanismo me planteo una pregunta ¿no sería posible entonces dibujarlos también como arquitectura? ¿no sería posible utilizar las herramientas disciplinares para no solo representarlos sino también diseñar estas sociedades de fin de semana o estas weekend society que aparecen y desaparecen a una velocidad vertiginosa? En ese sentido el plano de Glastonbury que os presento en esta diapositiva está dibujado o está representado de la misma forma que Jean-Baptiste en 1748 dibujaba la nueva topografía de Roma si Noli en realidad dibujaba o se servía de una representación figura-fondo para mostrar cómo el espacio público penetraba dentro de un macizo que era privado y que tenía que ver con la domesticidad realmente en el plano de la nueva topografía de Glastonbury lo que pasa es totalmente contrario son las domesticidades efímeras son todas esas intimidades efímeras las que van perforando aquellos espacios restringidos aquellos espacios privados y les van dando forma realmente es la domesticidad la que genera la forma de la ciudad de Glastonbury y realmente esto da luz a un acontecimiento bastante relevante y es que el evento como arquitectura nos muestra cómo ha ido migrando realmente la definición de la ciudad contemporánea desde el derecho de propiedad a lo que Jeremy Rifkin llama el exceso el derecho de accesibilidad y uso realmente todo este urbanismo no se define tanto como en la ciudad moderna por la restricción de lo que es privado y de lo que es público sino realmente de lo que es accesible y de lo que es susceptible de utilizarse por un programa doméstico o por un programa público en un determinado momento y que luego se utiliza de una forma totalmente diferente ¿no? Este tipo de urbanismos también nos enseñan cómo la definición de situaciones que no son tan disciplinares como es el management la coordinación o los protocolos de usos aparecen dentro de la tipología del festival tan importantes como las estructuras más tradicionales particiones estructuras geométricas o aperturas coberturas que definían las tipologías arquitectónicas más convencionales realmente el festival como arquitectura o el festival como tipología urbana es la materialización de una domesticidad aumentada una domesticidad que escapa del hogar moderno y que se extruye hacia el urbanismo se extruye hacia la ciudad emancipada de sus infraestructuras y formalizándose de una forma más orgánica o de una forma más reglada y siendo una expansión directa de ese ámbito doméstico de hecho son la materialización de la escala masiva de la domesticidad dentro de la ciudad contemporánea finalmente y ya como cierre de la exposición traigo o muestro muy brevemente un proyecto que hicimos hace un par de años para el ayuntamiento de Berlín que es un fragmento realmente de un proyecto urbano más grande que pensaba la ciudad de Berlín en los próximos 50 años hacia cómo debería de crecer y cómo se debería de organizar determinadas formas de la ciudad de Berlín y en este caso en torno al vacío que iba a dejar el aeropuerto de Tegel este proyecto intenta basarse en el término que Nicolás Burriod define o con el que Nicolás Burriod titula la trienal de la Tate Britain en el 2009 en el que utiliza la palabra alter modern para referirse a un nuevo tipo de modernidad que ya no se basa en la tabula rasa sino que realmente se basa en la criollización y un poco en la ¿cómo? ah que más adelante vale vale en la criollización y en la traslación y en la en la en la en las relaciones más que en la tabula rasa y la definición de unas nuevas realidades de cero utilizando o tomando prestado este este término de alter modern intentamos definir esta tipología a la que me he referido durante toda la ponencia como un evento alter moderno y aquí planteamos el alter modern Tegel una forma de ocupar el vacío que iba a dejar el aeropuerto de Tegel en 2020 cuando iba a dejar de utilizarse y una forma de pensar a través de este proyecto de diseño urbano dos nuevos tipos de programa que se solapasen al trazado urbano del aeropuerto de Tegel en este caso se utiliza un tipo de infraestructura industrial blanda que se solapa junto con un tipo de arquitectura de sociedad de fin de semana del evento como urbanismo realmente Berlín era un y sigue siéndolo un verdadero referente en este tipo de situaciones y ya Berlín había sido testigo de cómo la cultura había estado o se había ido fugando desde tipologías arquitectónicas más convencionales personalizadas en edificios tan referentes dentro de la disciplina como Berliner Philharmonie o el Museo Judío y cómo esa cultura había ido fugándose a situaciones que enmarcaban estas weekend societies en el campo de Templehof en el Mauer Park o en el Spree Park tomando ese ADN que ya había en Berlín en estas weekend societies hacemos un planeamiento urbano para el vacío que deja el aeropuerto de Tegel en el que insertamos esa infraestructura blanda de industria y que se ve complementado por un tipo de arquitectura que realmente no requiere de una forma y que por tanto puede ir ocupando los resquicios de una arquitectura totalmente abstracta y una arquitectura no dependiente ya tanto de la forma sino dependiente mucho más de los protocolos de usos y de la coordinación y ordenación de esos eventos o de la playlist digamos de esos eventos como conclusión el proyecto reivindica las arquitecturas de esos urbanismos pop-up que son catalizadores de estas sociedades alternativas de comunidades cuya pertenencia depende de territorios efímeros donde realmente la puesta en escena arquitectónica es igual o más relevante muchas veces que la construcción y con esto cierro el tema muchas gracias Pedro bueno a ver varias advertencias siempre comentamos en estas sesiones que ojo que hemos venido a trabajar de hecho son sesiones en las que se está elaborando un documento colectivo que luego aparecerá editado en la red es decir tranquilidad podréis repasar la charla de Pedro porque tela hay que ir repasando no has mencionado a Leonidoff yo he visto toneladas de Leonidoff en lo que has puesto al final ah vale voy de acuerdo se me ocurren algunas cosas de otras maneras con lo que has comentado porque por ejemplo has mencionado el sistema de alimentación de Peter Cook y me has recordado cuando lo invitamos a la escuela a dar una conferencia y descubrimos que se comía la tiza lo cual genera una situación de confusión altamente y probable sabéis que cuando comes mucha tiza te sube la fiebre además que es algo que saben los malos estudiantes muy bien paradigma metropolitano insistir en esta lógica del continuo en lo que es el espacio urbano en tanto que ya se disuelven palabras como arquitectura o urbanismo para simplemente habitar lo que termina por ser un continuo en el que los límites se han disuelto como pasa en música como decía seguramente y Jaime nos ilustrará Jaime ahora es el momento de establecer como algunas preguntas y matices vamos a hacer cuatro preguntas Jaime te va a tocar porque como luego nos explicas pues ahora aprovechamos aquí las preguntas se basan en localizar un matiz preguntar estar de acuerdo o todo lo contrario oye no me lo creo ¿no? entonces haremos lo mismo con nuestras anfitriones con Elisa y con Sandra de Fiereras y de Roca y pediremos a ver quién se atreve con la última pregunta pero vamos ágiles ¿no? Jaime ¿estás de acuerdo con todo lo que se ha contado? ¿quieres quejarte de algo? Sí, o sea me han parecido muy interesantes las tres ponencias lo que cuando hablaste tú interveniste tú pues en realidad cuando acabo Burgo de Sigarrío lo que estaba pensando yo después de ver a ellos dos era más o menos lo que explicaste tú o sea el tema de que la arquitectura yo estoy bastante desvinculado al pensar arquitectónico aunque sea arquitecto porque estoy más centrado en la producción musical pero sí recuerdo que en los años de carrera el tema del programa era siempre como una cosa que en todos los enunciados y luego en la vida laboral también me ha pasado como que me cohibía bastante en la manera de proyectar ¿no? como que los enunciados de los concursos eran con programas muy acotados como muy estrictos y luego al final tú la solución que le ves al proyecto pues saldría faltarte eso ¿no? si tienes una idea que es más potente o una solución estructural que puede ser suficientemente flexible para que lo que haya dentro de ese edificio o vaya a suceder dentro de ese edificio o sea la respuesta a la indeterminación de lo que vaya a pasar sea suficientemente multifuncional o flexible para cogerla ¿no? como en realidad las tres ponencias me han parecido interesantes y no discrepo en nada si quería si tuviera que formular alguna pregunta pues querría simplemente preguntar si vosotros que estáis más dentro de lo que es presentaros a imagino vaya a concursos o a más ejerciendo la profesión más activamente que yo si no creéis que estas estos enunciados a veces para tanto para concursos públicos como para otro tipo de encargos que os puedan llegar siempre están como muy acotados desde la parte programática y os condicionan a la hora de dar una solución al problema algo así como para este proyecto hay esta pasta y no te digo nada más espabilate ¿no? pasta y que queremos este uso por ejemplo cuando han expuesto Cleto y lo de las Pringles de San Blas habéis dicho que o sea había como varios tamaños de Pringles y en realidad estaban bastante lo que sucedía debajo de ellas estaba bastante adoptado el programa uno lleva una cafetería otro es un espacio abierto que es como el auditor principal también habéis mencionado unas salas de concierto que están enterradas pues por ejemplo a mí me gustaría saber si eso vosotros era una cosa fundamental dentro del proyecto os lo pidieron le disteis una solución y a lo mejor eso está vacío ahora ojalá no ojalá haya gente usándolo pero que a lo mejor es una exigencia del político de turno que vosotros a lo mejor no es un programa que entendieseis como fundamental que lo incorporara a vuestro proyecto no sé ¿cómo lo veis? Cleto que además tú estás en el municipio o sea que esto te lo sabes bien bueno realmente fíjate esto surge porque hay una solicitud por parte del distrito que necesita tener un espacio donde poder realizar esos actos también necesitaban un espacio para que los grupos de música incipientes que había en el distrito pudiesen ensayar y lo que no era lo que era abierto era un poco la solución y la solución fue curioso que desde el primer instante en que salieron las primeras imágenes que no eran todavía definitivas no se había decidido todavía la geometría definitiva pues ya dijeron por ese camino sí por ahí o sea que no nos pusieron ninguna corta pisa nos dejaron ir afortunadamente otras veces esto no sirve empieza desde cero pero bueno en cuanto al programa efectivamente todos los concursos tienen un programa tienen una parcela tienen unos metros tienen un presupuesto y de ahí de ahí no te puedo decir lo tuyo es fantástico porque ese proyecto para Berlín que es descomunal claro si te dicen oye sácame el presupuesto de esto bueno en este caso de este proyecto o sea pertenece a un proyecto de urbanismo muy grande para el desarrollo urbanístico para definir nuevos digamos territorios en los que construir y diseñar nuevas herramientas urbanísticas que ellos ya no tuviesen identificadas dentro del urbanismo en Berlín para los próximos 50 años entonces realmente eran más nuevas estrategias que se pudiesen implantar en este caso en este caso concreto había en realidad proyectos mucho más grande y más complejo hay otros otros fragmentos del proyecto que se centran en otros casos de estudio más concretos y más pormenorizados y este respondía a una a una premisa en la que el ayuntamiento de Berlín buscaba estrategias sobre cómo actuar sobre territorios descomunales que se les estaban quedando vacíos dentro realmente de la masa urbana de Berlín entonces aquí realmente es la incertidumbre la que permitía ejercer como un primer testeo realmente a nosotros no se nos pedía llegar tan lejos como a diseñar más allá que un masterplan pero creo que también por ir algo más lejos también es más un plan director una idea un poco por donde puede ir la cosa más que un proyecto de ejecución claro si en este caso no es un proyecto de ejecución la pregunta a Jaime es pertinente porque si la poesía si la música se han deshecho de las estructuras rígidas como elementos de base cuando le toca arquitectura y más en cualquier tipo de gestión tanto la administrativa convencional como la al aire libre o abierta a Ginés tú que estás concursando bueno yo creo que yo creo que el programa es necesario o sea en realidad depende de lo que te pregunten hay muchas veces que lo que te preguntan y hay muchos trabajos que tienen sentido que te pregunten eso no a ti sino a lo mejor a un equipo más grande y decir bueno ¿qué podemos hacer aquí? esa pregunta es legítima la respuesta lógicamente pues a lo mejor es estratégica no es física es decir tú no tienes que proponer la construcción de una cosa sino proponer digamos el modo de abordar eso esa es una pregunta que yo creo que es pertinente y que seguramente habría que hacerle más veces a los arquitectos porque los arquitectos o los equipos de arquitectura tienen capacidad para poder intuir qué puede ocurrir cuáles son los márgenes de incertidumbre y cuáles son los que no lo tienen esa es una pregunta pero luego hay otra pregunta y es esto que yo quiero hacer aquí ¿cómo lo hago? y a mí eso me parece que es muy relevante es decir creo que el programa es una especie de atadura con la realidad no en el sentido digamos de algo que te encorseta sino al contrario que te da libertad te pone en el lugar te pone en la economía te pone en la tecnología te pone en la comunidad si el programa el cliente digamos está lo suficientemente bien digamos hilado cosa que efectivamente no ocurre con frecuencia pues es una atadura que bueno un vínculo que en realidad lo que te hace es darte libertad o sea que yo creo que las preguntas son distintas por un lado te pueden preguntar ¿qué hago aquí? pero por otro lado te digo bueno esto que creo que debe hacerse aquí ¿cómo lo hago? son dos preguntas distintas y el arquitecto en esas dos preguntas puede responder de distintas maneras pero desde luego en el segundo caso el programa es fundamental porque te ata a la realidad digamos material física social económica etcétera muchas cosas ¿qué ocurre? y qué ocurre con muchísima frecuencia no solo en el ámbito político sino también en el privado pues lo que nos ocurre a todos en nuestra casa y es que tú le preguntas al señor que va a arreglar no sé qué y le das el programa de lo que quieres y quieres todo claro tú quieres todo y te dice oiga pero es que usted solo tiene 200 euros yo puedo arreglar esto pero usted me está pidiendo más es decir que también pues los los propietarios los clientes los políticos los responsables administrativos los administradores pues con mucha frecuencia establecen o está elaboran unos programas que luego pues no son imposibles porque no caben porque no tienen dinero suficiente porque no están bien armados pero eso seguramente es un defecto de gestión de que esos programas no han sido lo suficientemente bien validados o evaluados pero en el fondo nos pasa a todos todos los días o sea todos queremos mucho más lo que realmente podemos hacer o sea que pero yo creo que el programa es o sea esa pregunta y cuando yo creo que es muy relevante o sea yo creo que es importante saber qué es lo que alguien piensa que puede hacerse allí y tú tienes que responder a lo mejor digamos ofreciendo grados de incertidumbre dentro de esa estructura programática eso puede ser porque te estás dando cuenta de que a lo mejor hay algo que tiene un exceso de rigidez pero ayuda muchísimo me parece a mí lo que tratas es de acabar con ese no se te oye no se te oye porque porque desde luego tienes que bueno en el caso de por ejemplo no en este caso que desde luego es un espectáculo lo que has hecho ahí pero en el caso de la ejecución o sea cuando tienes un proyecto que ejecutar tú tienes que dar una respuesta concreta ejecutable bueno pero puede ser flexible puede ser variable efectivamente la respuesta puede ser un tipo que te permita que se usa de distintas maneras si eso si es verdad pero la realidad física de lo que vas a ejecutar tiene que tener un presupuesto un plazo una parcela efectivamente pero Ginés me encanta como lo has definido porque dices bueno es igual con por rama o sin por rama tu oficio es saber como se hace más o menos bueno no también es que se hace también es que se hace esa pregunta también es pertinente o sea yo creo que de hecho se hace muy pocas veces los arquitectos con frecuencia somos capaces de responder a la pregunta ¿qué hacemos aquí? esa pregunta es relevante pero es distinta de cómo hacemos esto que creo que hay que hacer y que llevo 10 años pensando en hacer ¿no? son dos preguntas vamos a ver las preguntas de Elisa y de Sandra preguntas primero tú Sandra desde Figueras por favor y luego seguidamente preguntas tú Elisa si sumamos las dos preguntas para que la respondan a la vez adelante Sandra ¿no? Hola ahora sí ahora sí bueno en primer lugar gracias por vuestras ponencias han sido muy interesantes creo que se han apuntado temas bueno pues de gran interés y gracias a todo el público asistente porque hoy me parece que hay una agenda bastante trepidante en Madrid y que hayáis acudido aquí pues hay fútbol pues agradeceroslo bueno hace casi 95 años ¿no? que en Figueras nos dedicamos a ayudaros a acompañaros ¿no? a resolver todo lo que es la distribución del patio de butacas ¿no? de los asientos de cómo nos sentamos y por qué nos sentamos ¿no? antes se apuntaba a la funcionalidad de los espacios ¿no? que la arquitectura no sé si la arquitectura o la funcionalidad de ese espacio condiciona lo que va a pasar dentro y la forma que tiene que tener Alfonso en su presentación estaba hablando de los sistemas ¿no? de la multifuncionalidad de los espacios la tendencia hoy día es sobre todo en la concepción de los nuevos espacios ¿no? pues que puedan ser mucho más versátiles y que la forma no condicione el uso ¿no? al final se trata de optimizar y rentabilizar aquel espacio hoy hemos asistido a unas presentaciones ¿no? y a un debate donde la incertidumbre y el espacio libre es el punto de partida ¿no? una incertidumbre que yo creo que al final genera magia en esos espacios públicos porque antes apuntabais en la presentación pues que en un espacio al final pueden pasar muchas cosas ¿no? cosas que forman parte de una agenda y cosas que forman parte de la espontaneidad de las personas que pasan por allí teniendo en cuenta pues que nosotros nos dedicamos a esto ¿no? a configurar sistemas espacios de asientos habéis valorado introducir tecnología en esos espacios públicos para que sean aún más versátiles es decir que se pudieran ocultar o mostrar en momentos puntuales que se requiera incluso en el aire libre en el aire libre por supuesto gracias Elisa por favor bueno muchas gracias por las presentaciones tampoco me voy a extender agradeciendo ya lo sabéis que esta es vuestra casa voy a me gustaría puntualizar algunas notas antes de preguntar y es bueno primero desde Roca poner de relevancia ¿no? el interés por este tipo de actos para nosotros es prioritario porque nos permite conocer la línea de pensamiento de profesionales de la arquitectura como vosotros y sobre todo a la hora de preparar proyectos en los que pues contáis colaboración de empresas como Roca y luego por otro lado la responsabilidad que tenemos todos también de estar al día de las necesidades y tendencias y recalcar que es increíble ¿no? que en esta sesión hay un mogollón de gente joven y lo agradezco muchísimo porque también pues es responsabilidad de todos ¿no? estar un poco al día de esas tendencias y también en cuanto a Roca se refiere por la escala que tiene nuestra empresa pues principalmente ¿no? porque nos obliga a liderar el sector a dar un buen ejemplo y estar en contacto con esas necesidades me ha gustado también mucho la última presentación que hablarás de festivales porque creo que no hay nada peor que el baño de un festival o sea creo que todos tenemos la imagen de los baños de los festivales todo el mundo quiere estar el mínimo tiempo posible ¿no? entonces mi primera pregunta es ¿cómo imagináis en qué sería cuál sería la perfecta combinación de esa dotación de servicios en el espacio abierto y qué opinión tenéis sobre este aspecto en general en esta sociedad en el que los márgenes de la intimidad pues son tan cambiantes y se difuminan ¿no? de alguna manera y ya está yo creo que podemos hacer como un mix también ahí de esas preguntas ¿cómo imaginais responder a lo que os plantean Paco? que me gusta ser polémico en todo lo que hago en la vida muy sintético ¿eh? vale y polémico intentar serlo primero por responderle a él estoy de acuerdo que el programa parte de jorobar o de joder todos los concursos porque te cierra y sobre todo cuando el programa lo hace alguien que en el 99% de los casos no sabe lo que está haciendo entonces se basa en otro proyecto se basa en algo parecido lo copia y lo tienes que interpretar ¿tiene que haber un programa? yo creo que sí problema de este país que estamos pagando vosotros como jóvenes y nosotros ya como viejoven que decía un humorista que por culpa de los concursos públicos que el presupuesto cerrado y el plazo solo han cumplido tres el resto han arruinado porque decían un presupuesto y costaba triple el Madrid Río por ejemplo es una cosa espectacular yo soy fan y usuario usuario y fan del Madrid Río creo porque lo he usado mucho y ahora que tengo niños menos pero lo he usado muchísimo con bici con todo yo he echado a falta más espacios deportivos pero es que no cabían yo lo he usado semanalmente durante años y creo que lo bueno que tiene Madrid Río es precisamente no tener un programa o sea yo creo que el programa lo habéis hecho vosotros muy por encima de lo que se pedía y que el programa lo ha dado la gente hay zonas que no se pensaban para un uso que se usan la bici las abuelas que no te dejan moverte con la bici que no corras o sea se mezclan muchas velocidades que muchas veces no tienen cabida en el mismo en el espacio en el tiempo en el mismo lugar y luego en cuanto a lo que has expuesto me interesa mucho porque seguro que lo conoces aunque no digas tus fuentes José Luis Esteban seguro que lo conoces José Luis Esteban Penelas super lugares lo que estabas contando eran los super lugares que lleva José Luis intentando expresar o explicar y a mí lo que me choca o lo que me gusta y a la vez me sorprende es que habláis de una arquitectura que se crea en lugar gracias a lo que sucede alrededor y sin embargo todos o todos intentamos darle forma y precisamente los festivales cada año cambian en Madcool cada año va peor porque lo creamos los usuarios los baños del Madcool son mejor no entrar es mejor llevar una sonda el futuro es una sonda personal y una pastilla que disuelva los jugos interiores en una pastilla porque cada año que vemos es peor entonces es la manera de cómo adaptarse porque la culpa es del que lo organizan se han multado con 22.000 euros y ya está pero el espacio lamentable y las arquitecturas es que tampoco es una cosa efímera lo que nos importa es que suene bien lo que suena que cada año ha sonado peor y en cuanto a lo que decía de usar mecanismos que se puedan adaptar yo creo que el mejor ejemplo y yo no sabía cómo estaba perdiendo no me importa prefiero esto que ver a mi equipo pero el mejor ejemplo que encima lo está haciendo un amigo nuestro es lo que tiene ahora mismo en el Bernabéu que es no Figueras pero es un espacio que el césped se recoge y que va a hacer que el Madrid el fútbol sea lo que menos importa y que ¿cómo se llama la que mi hija se ha perdido las entradas? ¿Cómo se llama? La cantante esta americana se recoge porque Taylor Swift ha batido las entradas en media hora porque se va a recoger de césped va a haber un concierto que da más dinero que cualquier partido de quien sea luego que es espacio productivo para hacer hortalizas el césped se recoge abajo tiene luces eso lo han copiado de las plantaciones de marihuana se cuida se recoge y no tienes un espacio yo opino que los campos de fútbol tienen que estar fuera de las ciudades y no dentro pero es un tema césped que con butacas igual con figueras hicimos varios proyectos y había unas butacas espectaculares que se escondían entonces te permitía tener un espacio con un programa de auditorio de 300 butacas el auditorio se recogía y era una sala de baile de abuelos de jóvenes o el programa que nos dieron a nosotros eran salas de ensayo de grupos de rock porque en asamblar había grupos de rock hoy en día lo hablábamos antes de la charla hoy en día yo tocaba la batería y hoy es como de dinosaurios hoy en día con un botón y poniendo la L donde va la R bailar se hacen 10 canciones o sea un chico o una chica con un ordenador y hablando mal el castellano hace un disco entonces el programa cambia continuamente el que hace el programa o sea yo creo que para revisar un proyecto tienes que haber hecho proyectos para hacer un programa tendrás que haber hecho proyectos o haber hecho un estudio en el programa que son necesarios por supuesto como mínimo para hacerlo convencional me estás recordando el autotune ¿sabéis? la polémica con los rollings la última canción parece que como se llama Mick Jagger está autotuneado ¿no? esto en arquitectura no nos pasa que tengamos autotune de proyectos nosotros en el estudio siempre decimos el siguiente proyecto de viviendas por ejemplo es que la parcela es parecida nos ha funcionado muy bien lo vamos a copiar autotunearnos es imposible o sea al final ojalá nosotros deseamos hacer algo y yo creo que por proyecto personal por ganas no te copias porque dices el programa no es el mismo las casas ya no son las mismas la sociedad no son las mismas las familias no son las mismas pero va por delante la sociedad y el espacio y la música de lo que de lo que va el programa entonces el programa final ayuda es necesario sí pero también muchas veces te mata bueno estamos agotando ya el tiempo de las preguntas veo que algunos jóvenes tienen ganas de cenar y nos falta escuchar a Jaime y su explicación Ginés quieres aportar respuesta vamos a ir entonces a Jaime entonces vamos allá vale bueno me presentó antes Félix pero quería hacer una puntualización o sea yo tengo varios proyectos musicales no solo el de Sky Grace el de Sky Grace está más centrado en música de carácter orgánico jazz hip hop soul funk mezclado bastante con electrónica pero es música como así de raíces negras y tengo otro que se llama Jaylet Jamie que es más orientado a la pista de baile o sea más electrónico breakbeat techno acid otro tipo de géneros ¿no? y luego bueno pues aparte tengo proyectos colaborativos con más músicos y demás pero de lo que venía a hablar hoy o sea la ponencia es una charla bastante sencilla de entender que me propusieron hacer en la semana de la arquitectura de Barcelona en 2017 es la primera vez que la hago ante un público o sea es la primera vez que me lo pide gente que viene de la arquitectura hasta ahora la había hecho varias veces pero siempre me la habían pedido pues en festivales de música o grupos de un software que uso pues me había pedido que hiciese una ponencia relacionando el programa con la arquitectura ¿no? y como es un software musical pues bueno eso entonces dentro de lo que de las relaciones espirituales que yo encuentro al practicar ambas disciplinas hay como una matriz de palabras que son estas que están aquí dibujo, análisis, reciclaje, capas, guión, clonado encuentro muchas más siempre que estoy haciendo cualquiera de las dos disciplinas pero estas son como las para mí las principales ¿vale? entonces lo que voy a hacer es desgranar cada una de ellas pero antes lo voy a hacer apoyándome en proyectos de arquitectura que he realizado yo y en una canción de ejemplo que es esta que es la que traigo que la traigo es una canción inacabada ¿vale? o sea no es una canción que haya editado ya ni que la haya publicado es una canción que está en proceso y que además no es de ninguno de los dos proyectos anteriores es una cosa nueva que estoy haciendo que es como con con los proyectos anteriores sí que hago básicamente música instrumental pero sí que en algunas canciones canto ¿no? y ahora estoy intentando hacer un proyecto nuevo de cero centrado mucho en el hip hop que es un género que siempre me ha gustado mucho y he colaborado con raperos les he hecho producciones las bases tal pero nunca me había decidido yo a ponerme a escribir y a rapear yo entonces llevo un tiempo ya escribiendo letras grabando tal y claro es un género que me interesa mucho porque hoy en día ya prácticamente puedes hablar de lo que te dé la gana en el hip hop o sea hay gente que es cocinera se hacen raperos hablan de comida otros son pues no sé les mola mucho la ropa y hablan solo de zapatillas y de ropa todo así ¿no? y bueno yo soy arquitecto no hago todas las canciones hablan de arquitectura pero sí que hice una que hablaba de arquitectura ¿no? es que es esta que os traigo el proceso para hacerla fue hacer la base y luego a la hora de escribir la letra lo que hice fue como meter las letras me gusta que salgan lo más automático posible que me salgan lo más naturales y automáticas posible sin pensarlas mucho entonces metí como una serie de referencias arquitectónicas nombres de arquitectos conceptos como apuntados en una hoja y fui intentando rimarlas y la idea que tenía de la canción es como una especie de viaje que va por ciudades como habla de París habla de Berlín habla de Madrid habla de Nueva York y va como de una en otra y también bueno toca temas más generalistas dentro de lo que es la arquitectura ¿no? entonces os la voy a poner bueno la escucháis es la primera vez que se la pongo a alguien estoy abierto a sugerencias está todavía under construction forma antes que funcione o funcione antes que forma yo aprendí de Las Vegas Venturi mentes transforma adorna ese edificio antes de que venga Adolf Loss yo gaudiniano me confieso para mi belleza igual que función entrando al pabellón se me eriza la piel versos esqueléticos vamos a los Van der Rooy de nombre Mies Kazuyo Sejima también lo deja todo en huesos fueron muchas noches sin dormir debajo del flexo de colores mis versos todo un collage como los asientos de Renkolas en el Kunz Hall o los del Estadio Vasco de Eduardo Arroyo Royal Slamella Terminal 3 un arcoiris en sus apoyos cerebral mental es este jazz Machado Jean Nouvelle Fundación Cartier Camouflage estoy de tri por París no me hago una foto bajo Eiffel bases siempre elegantes como mi colega Didier parece vestido por Charles Edouard de Annegret medidas propias del modulor de Corbusier donde si me hago una pique es en el centro con Bidou I like those bangs running for shadow through entro al Louvre y me detengo bajo la inmensa claraboya tras ello promenade por la Villa Savoy píjame en Berlín tomando un chardonn en la embajada de Holanda escalé hasta la terraza no me avisto desde la entrada te hago volar café Manhattan para ver the shit ya que nunca se llegó a completar el I-Beam total skip no quiero pique en la Statue of Liberty mucho mejor irnos a Gogoción Galerí Madrid sobrevolamos torres blancas como blanca levita una cubierta en la zarzuela como ingrápidos eran los laboratorios Horvá derruidos están un pabellón hexagonal y la casa Guzmán ahora estoy en homotesando y no me basta una mirada The Oak Dogs Herzog y de Meuron y su Prada rima continua como Alejandro Zaera en Yokohama 2003 yo me leía sus plantas tirado en la cama graduado en esta vuestra liga del verso solo pretendo descubrirte nuevos universos reparto rimas y me relajo en el posparto hombres del renacimiento eran Donatello Rafael y Leonardo sobre esta base podría estar cantando D'Angelo lo siento antes me olvidado de Michelangelo 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 básicamente es eso, vale? Entonces ahora en base a la canción y apoyándome. Voy a ir de un lado a otro continuamente. Voy a contar las relaciones que encuentro yo al practicar ambas disciplinas de una manera práctica. Ahora ya últimamente no hago mucho proyecto de arquitectura pero sí que en la carrera estaba haciendo las dos a la vez y encontraba muchas similitudes a la vez que las practicaba. El tema del dibujo es una cosa como muy obvia, no me voy a parar porque en realidad se puede desarrollar mucho más de lo que quiero desarrollar. Antiguamente se dibujaba a mano, estamos de acuerdo en que las dos tienen una notación gráfica, la arquitectura se dibuja con planos, diagramas, esquemas y cosas que son inminentemente visuales, que se entienden con la vista, con el ojo, y la música también tiene una representación gráfica, las partituras. No, estamos acostumbrados ahora a dibujar con este tipo de softwares, el ring o el cinema tal. En la música también hay softwares, o sea, hoy en día ya no necesitas, o sea, yo sigo grabando instrumentos reales pero lo puedes hacer todo con un ordenador y es muy difícil distinguir si lo has hecho con el ordenador o si está grabado. Quitando la voz, el resto de los instrumentos es muy fácil de emularlos. Esto es una imagen típica de un dibujo hoy en día, así como paramétrico y tal. Y en música también los softwares han evolucionado y tú una partitura la puedes dibujar. De hecho yo prácticamente toda la música que hago acabo antes dibujándola que tocándola con instrumentos. O sea, estoy ya acostumbrado a dibujar progresiones de acorde o líneas de bajo o ritmos de batería con el ratón. Y es un poco creo que me viene de la formación de arquitecto, que me sea más fácil hacerlo dibujándolo que ejecutándolo. Vale. El análisis en arquitectura suele ser una cosa muy importante antes de empezar cualquier proyecto, analizar el contexto tanto social como económico, como todos los contextos que puedan estar dentro de lo que es el acto de proyectar. En la música también existe, ¿vale? Me voy a parar un poco aquí. Esto es un proyecto que hice hace bastantes años. En la arquitectura yo lo que veo es que hay como dos tipos, bueno, hay muchos tipos de análisis, pero voy a centrarme en contar dos. Uno es el determinado, o sea, si tú haces una analítica de un lugar concreto en el que vas a intervenir. Esto, por ejemplo, es un proyecto que hice en la Plaza Callao y lo que hice fueron diagramas de la circulación, el vial, donde estaba el metro, un poco los llenos, los vacíos, un poco el solamiento, su papel dentro de la Gran Vía, ¿no? Como rótula, que la divide en dos. Un poco entender el lugar para luego intervenir yo, ¿no? Era una analítica en un lugar concreto, ¿no? Esto, sin embargo, era otro proyecto que hice que era una arquitectura completamente indeterminada. O sea, no había un enunciado programático, pero lo que querían los profesores era una respuesta ante un edificio genérico, que lo único que nos daban así para guiarnos era que tenía que ser un cubo y que tenía que tener 50 por 20 y 5 plantas. Entonces, la manera en la que tuve de enfocarlo fue hacer un catálogo de soluciones estructurales posibles, soluciones programáticas posibles, soluciones de respuesta del interior al exterior, soluciones para la adaptabilidad climática o soluciones para la reinterpretación del programa, una vez se hiciera una propuesta programática. Vale. El análisis en la música tiene la misma parte referencial que tiene la arquitectura, de mirar tendencias o la obra de otros, entenderla y, digamos, empaparse de ella para que te influya a ti mismo. Y también tiene una parte técnica que también la tiene la arquitectura. La parte de la arquitectura tienes que aprender a dibujar, a manejar softwares, tienes que aprender geometría descriptiva, incluso matemáticas también, física. En la música, yo soy autodidacta, pero yo lo prefiero así porque aprendo todos los días cosas, ¿vale? O sea, mi desarrollo en la música es lento, pero lo voy aprendiendo yo todo poco a poco y entonces es como que siempre, nunca me aburre, porque yo no sé mucho de armonía, no sé mucho de melodía, no sé mucho de rítmica, pero con el rollo del trabajo de diario tal y voy yo mismo con prueba y error encontrando continuamente, descubriendo continuamente cosas sobre ella, ¿no? Vale, entonces, no sabía muy bien en qué punto ligar el tema del espacio público con la charla esta, porque normalmente cuando la hago no lo toco. Pero me di cuenta que en realidad sí que hay, en mi proceso de producción o en la manera en la que yo empiezo a hacer las canciones, a veces, no siempre, sí me apoyo de alguna manera en un espacio público o algo que yo entiendo como espacio público, que es Internet. O sea, Internet para mí es un gran foro de conocimiento, de intercambio de herramientas y de conocimiento. Yo estoy, yo en Internet es donde he aprendido a, o sea, mirando tutoriales y entrando en foros, hablando con gente, es como más he aprendido a desarrollar mi carrera como músico, ¿no? Entonces, tras las fases de análisis de la que hablaba antes, que creo que es común a las dos disciplinas, el punto de partido para empezar una canción, tú puedes empezar, como digo, componiendo algo nuevo tuyo de cero, te pones delante del teclado y empiezas a intentar tocar o a tocar algo y tienes una melodía de una idea en la cabeza y la transcribes. O puedes empezar una canción a partir de algo que ya exista, o sea, una muestra de audio que ya exista, que sea de otro músico o de alguien, ¿no? Que esté disponible en Internet o en formato físico, es lo que en la música se conoce como el sampling, ¿no? El coger algo y reciclarlo para llevarlo a un contexto, algo de otra época para, digamos, llevarlo a otra época, ¿no? A la actual. Esto se puede hacer ilegalmente o legalmente. Es decir, tú puedes coger un sample de alguien sin decirle nada y luego hacer una canción con él y, bueno, monetizarla, ganar dinero a costa de eso. En la música hay, por ejemplo, géneros como el drum and bass o el jungle, no sé si los conocéis, que son géneros que salen directamente de tres segundos de break de un batería de soul de los años 70, que en los 90 hubo un agente en Londres que cogieron ese fragmento y empezaron a partirlo en cachos y tal y a hacer nuevos ritmos a partir de ese cacho, a subirlo de velocidad, a bajarlo y hay tropecientos mil canciones a partir de ese fragmento de tres segundos. Es algo increíble, ¿sabes? Vale, esa es la manera ilegal, porque ese señor que tocó el drum, el jungle, el amen break, que se llama, nunca ha ganado dinero con esos tres segundos. En realidad hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con esa grabación, ¿vale? La manera legal, hoy en día, bueno, vale, antes también quería citar, esta es la portada del Introducing de DJ Shadow, que es del año 94, que es un tío que se hizo muy famoso en los 90 y él lo que hizo fue ir a tiendas de discos de Nueva York y coger miles y miles de discos que no habían triunfado, no habían tenido ningún tipo de repercusión y a partir de cortar cachitos de cada disco y mezclarlos, sacó un disco que en realidad en el género es súper conocido, ¿no? Luego no ha hecho muchos más después. Vale, entonces esto es también ilegal, ¿vale? O sea, este tío no tenía permiso para hacer lo que hizo. Pero hoy en día sí que hay maneras legales en internet de tú, digamos, comprar música con todos los permisos que necesitas para luego hacer canciones tú y monetizarlo, ¿no? Y es en lo que estaba, en lo que os iba a ligar el espacio público, ¿no? Yo tengo aquí una... A ver, estas son plataformas que hacen eso, ¿no? Que son, a ver, en realidad son grandes redes de gente que está subiendo continuamente ideas cortas, en plan ideas de cuatro o ocho segundos y tú dispones de ellas. Entonces, cualquiera de vosotros puede entrar, suscribirse, bajarse unas cuantas. Si tú ya luego quieres bajarte más y más, pues tienes que pagar unas cuotas. ¿Sabes? No te lo... Hay unos grados de publicidad. O sea, tienes acceso libre hasta cierto punto. No puedes ver el catálogo entero si no pagas nada. Yo pago una mensualidad y accedo a ella desde una aplicación de escritorio. Yo puedo, si necesito un teclado, no sé. Normalmente es bastante indeterminado porque yo me levanto por la mañana y me pongo aquí a bichear y digo, ah, esto me gusta. Voy a intentar hacer una canción con esto, ¿no? O sea, yo busco aquí, por ejemplo, digo, un teclado, ¿no? A lo mejor no suena porque es que si no... Bueno, estos son como... Estos audios, ¿vale? Son fragmentos de 20, 15, 20 segundos que son, imaginaros, frases de instrumentos separados. O sea, puede ser un bajo, una guitarra, un ukelele, un piano... Tú lo buscas simplemente y tienes que andar escuchando hasta que encuentras la muestra que te gusta y estás buceando en millones de muestras, ¿vale? Pero bueno, llegas a un punto que hay una que te convence o que te da sensación de que puedes hacerte una canción con ella, ¿no? Vale. Para la canción que os traje, yo bajé esta muestra. Ahora de lo que estoy hablando, para que no nos perdamos, es de la relación entre música y arquitectura en términos de reciclaje. O sea, yo lo que estoy haciendo es coger esta melodía, esta armonía de piano que hizo alguien en su casa y la colgó, que no sé quién es, y la colgó en internet y yo llegué a ella porque estoy suscrito a una página que es una página en la que yo también subo mis trocitos para que los use otra gente. O sea, es un intercambio continuo de ideas. Creo que es bastante similar a un espacio público, ¿no? Vale. Pues esa es la melodía que cogí y yo, como la quiero hacer mía y no quiero que suene la misma exactamente que me he descargado, pues lo que suelo hacer es convertirla a un archivo que se llama MIDI, que es como una partitura dibujada, entonces yo puedo editarla, ya puedo cambiarle el tono, cambiarle de instrumento, o sea... Este es el que he elegido ahora, pero yo podría decir que me apetece que suene un piano como el del original, ¿no? Pues me lo cambia, ¿no? ¿Vale? Y aparte otra cosa es que al tener la información, digamos, de las notas, yo esto lo puedo transponer, añadirle notas, quitarle notas, puedo cambiarlo de escala, es completamente tuneable, por así decirlo, ¿no? Vale. Pues esto es lo relativo al reciclaje, ¿no? Lo quería linkear con un proyecto que hice en la carrera, que es la restauración del Frontón Betty High, bastantes años antes de que se decidieran hacer algo con él. Hice una analítica sobre edificios vacíos de titularidad, privada que había en Madrid. La verdad es que el Betty High me pareció una auténtica joya arquitectónica. Tenía, aparte de todos esos detalles ornamentales, mudéjares que tiene, tenía como unos pilares que son normativamente imposibles conseguir a día de hoy y muchas cualidades que me interesaban, ¿no? Y estaba completamente derruido, tenía una historia detrás increíble de cambios de uso y muchas cosas que le habían ocurrido, ¿no? Había sido muchas cosas. La propuesta que hice fue transformarlo en una especie de máquina de eventos. Además, Betty High, traducido de la euskera, significa siempre fiesta. Entonces, era como que tenía bastante relación lo que quería proponer yo dentro del espacio con su nombre original. La intervención se centró en hacer una cubierta, rehabilitar la cubierta, porque es lo que peor estaba, estaba que se caía, y insertar dos volúmenes dentro, uno para, dentro de la plaza, poder hacer conciertos y actividades al aire libre en una plataforma y luego un auditorio que, digamos, se pegaba en la parte frontal del edificio. Hice un catálogo con todos los detalles ornamentales que había en el edificio y demás y me encontré que en una de las fachadas había como un detalle así geométrico que me llamaba la atención. Y a partir de un proceso de formación geométrica, pues me saqué una especie de piel, un patrón, vaya, que utilicé como una piel para cubrir las bóvedas estas que iba a poner en la cubierta, que en realidad siguen la misma forma que las bóvedas que tiene todo el graverío, que es como un sistema de constructivos que se llama rasilla, y tienen la misma forma bóvedada, lo que pasa que están hechas con, en la propuesta mía, estaban hechas con acero. Y esto era la foto de dentro, ¿no?, de lo que es el edificio, o sea, el volumen que iba a tener actividades indoor. La sección, que era, aquí es el volumen este, y luego la plataforma para actividades al aire libre y las bóvedas que cubrían. O sea, son tres, dos prótesis y una operación de sustitución de cubierta porque era como muy necesario, ¿no?, una intervención, lo que creía que era conveniente. Vale. Capas. Las capas también son otra cosa que yo entiendo que relaciona eminentemente ambas disciplinas. O sea, en arquitectura siempre estamos trabajando por capas, sirviendo con el proyecto anterior, esto son como las capas programáticas que tenía el proyecto, lo que es el contexto, el edificio existente, una infraestructura de espacios servideros que metí dentro de la presistencia, las dos prótesis y la cubierta que sustituía a la que estaba en mal estado. Esto es otro ejemplo de proyecto que también es mío, que tiene que ver más con las capas constructivas, o sea, una estructura principal, luego un extensor con un forjado, una malla metálica recubriendo todo lo anterior y al final es un conjunto constructivo. Lo que iba al final es que siempre estamos acostumbrados a trabajar en arquitectura por capas, ¿no? En la música en realidad ocurre exactamente lo mismo, o sea, yo aquí estoy trabajando por... Esta canción, la que os he traído hoy, está hecha por superposición de capas. O sea, yo tengo la primera capa, es la que os he enseñado antes que he sampleado y he transformado a una partitura para poder editarla yo como quisiera, que es lo del piano, perdón, que es esta, ¿vale? Pero luego le hago un bajo que sigue... Que también tiene una partitura, también, ¿sabes? Y va siguiendo un poco la armonía del anterior. Una batería y una trompeta, ¿no? O sea, al final es una continua superposición de capas al igual que la arquitectura. Es la idea que quería transmitir, sin mod. Y luego... A ver, espera. Ah, vale. Capas. Guión. Esto es una cosa que yo utilizaba muchísimo en la carrera para proyectar, que es, digamos, ponerte en la situación del usuario de la arquitectura, ¿vale? Este es un proyecto que hice también en la carrera, que es muy sencillo, o sea, es un guión lineal. Era una terminal marítima donde había dos flujos de personas que se cruzaban, los que se iban a pillar el barco y los que venían del barco. Era un guión muy sencillo, o sea, llegas con el coche, compras el ticket, tienes un espacio para sentarte, un punto de información, puedes ir al baño, puedes ir a comer algo, luego te sientas otra vez y luego ya te vas en el baño, al barco. El edificio para mí que mejor ejemplifica esta historia del guión, que para mí es muy predictual, tanto en música como en arquitectura, es la Embajada de Holanda de Remcolas, que es un cubo perforado por una especie de promenade que va generando una serie de espacios públicos, entre comillas, dentro de un edificio tan hermético como es una embajada. Esto es como las plantas desplegadas, la sección de lo que es el recorrido de la escalera que va subiendo hasta arriba, que para mí es muy parecido visualmente a la estructura de una canción, es una cosa que tiene una serie de momentos donde van ocurriendo cosas, por ejemplo, en este edificio hay una perforación, el muro de las instalaciones y ves la catedral de Berlín a lo lejos. En una canción es parecido, tienes puesta en una introducción. Bueno, yo normalmente las canciones que hago procuro que no tengan forma, no me gusta el tema de los estribillos ni nada que tenga que ver con el pop. Pero sí es verdad que en la música en general hay una especie de estructura de introducción, puente, estribillo, tal. Y el clonado pues también es muy sencillo de explicar, o sea, no me da tiempo nada a explicar mucho más. El clonado de arquitectura, o sea, tú una vez tienes claro el sistema constructivo que vas a utilizar, el perfil que tienes que repetir tropecientas veces dentro del proyecto, y tú ya lo sabes que vas a dibujar ese, pues lo repites hasta la saciedad, te cansas de dibujarlo, ¿no? En la música es bastante igual. O sea, hay música que, como el tecno, por ejemplo, que un bombo se puede repetir 500 veces en una canción de 5 minutos, ¿sabes? Entonces tienes que estar muy seguro del bombo que vas a utilizar, o de ese pequeño sonido que vas a repetir miles de veces, ¿no? O sea, creo que ambas comparten este tema del clonado. Y nada, en realidad también, no sé, siempre que pienso en las dos o que hablo acerca de las dos, me surgen siempre palabras que creo que son comunes ambas, ¿no? O sea, he puesto estas seis, pero hay otras como horizontalidad, verticalidad, armonía, ritmo, jerarquía, detalle, ornamento o texturas, que también me parece que están presentes en ambas. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, en este ejercicio que diariamente hacemos de desaprendizaje, de lo que nos ha ofrecido la cultura convencional, efectivamente la técnica de los mapas de palabras es ineludible, o sea, realmente funciona. Es curioso, cuando has comentado, Jaime, tu renuncia a la estructura clásica del pop, los estribillos, que recordarás como músico que en realidad toda esa estructura, sabes, se basa en los villancicos, es decir, todo lo que conocemos como música pop en realidad son villancicos, ¿no? Que es la estructura que se adoptó en ese tipo de música en su momento, ¿no? Y, bueno, está bien que lo mencione porque nos estábamos alargando un poquito. Digo, aquí nos van a dar las navidades, como si llegamos un poco con un cierto descuido. Y también me ha recordado, en esta persistencia de las referencias que no podemos citar, que han aparecido hoy, pero no las has citado, que es este Bernard Schumi, y todo el tema de los Manhattan Transcripts, que al final no deja de ser también otro encaje entre otro mundo que es el cinematográfico, el del guión, el del script, y que como algunos recordaréis, pues lamentablemente termina en un crimen, que es un poco hacia donde se oriente. Entonces, para que esto no cabe en un crimen, yo creo que es lo mejor que hoy demos la sesión por terminada. Muy agradecidos, hemos aprendido, tenemos labor, Pedro, hay que repasar tu ponencia porque nos has lanzado mucha metralla, nos ha interesado. Lo mismo Ginés, lo mismo amigos Cleto y Estudios PAC. Y nada, os esperamos en la próxima convocatoria de esta maravilla de ciclo que en su momento propuso Roca de la mano de Figueras. Gracias a todos por estar y por compartirlo. Gracias. 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 Gracias.